Le ordeno poner en actividad las operaciones militares especiales también hacia el oriente del país. Le ordeno poner en actividad las operaciones militares especiales también hacia el oriente del país. Los funcionarios dictadores los cuales sabemos que son acusados por crímenes de lesa humanidad, por venta de mercancía ilícita y por aliarse con criminales los cuales están con la anuencia del dictador en el país de Venezuela. Precisamente en esos últimos días se siguen registrando violaciones a los derechos humanos en el país de Venezuela señores. Se siguen registrando la violación por parte del régimen en la ciudad de Caracas con toda la gente señores sobre todo que se encuentran en contra de su mandato. No tiene presos políticos, se arremete en contra de policías, doctores, mejor dicho. El principal culpable de todo esto señores sabemos que es Nicolás Maduro y es por eso que sería necesario, va a ser necesario aplicar una intervención que derroque definitivamente a toda esta dictadura de Venezuela. Por otra parte también tenemos información de que el Comando Sur ha dado la orden al Pentágono para que ya inicien todos estos operativos pertinentes que permitan la libertad del pueblo venezolano. Mientras que por otra parte el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken también se ha pronunciado con todo esto y ha afirmado que la comunidad internacional están realizando un acuerdo para poder activar de una vez por todas toda esta inminente intervención en contra de todo este régimen en Venezuela. Y por eso es que ahora se han adelantado maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas para exactamente saber cuáles van a ser los próximos pasos que va a dar el dictador señores. Sabemos y recordemos que en esos próximos días que vienen el dictador va a realizar unos ejercicios militares o como han sido llamados también los juegos de guerra. Nada más y nada menos que con los países de Irán, Rusia y China señores así como lo están escuchando. ¿Qué será lo que está buscando el dictador de Venezuela señores con todo esto que quiere realizar como para mostrar su fuerza o a quien quiera amedrentar? Vamos a ver a dónde va a llegar todo esto porque realmente sabemos que a Nicolás Maduro cada vez se le complica más la situación en el país de Venezuela por todos sus actos, por todo lo que hace, por las violaciones a los derechos humanos en contra del país en Venezuela. Por eso es que el Comando Sur, el gobierno estadounidense ha adelantado estas maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas para poder así exactamente saber dónde van a estar ubicados señores. Ya el país de Colombia y el país de Brasil señores han dado también toda su autorización al Comando Sur para que puedan entrar con sus tropas por sus fronteras. Se activen de una vez por todas las operaciones que den con la captura de toda esta gente, todos estos funcionarios criminales de Nicolás Maduro, quien sabemos que ya han sido acusados gravemente por sus múltiples delitos como el narcotráfico señores, por las violaciones de los derechos humanos señores, por lavado. Definitivamente tienen tantos cargos esta gente que la verdad que en el momento que los atrape van a pagar todo. Esto los hace objetivo principal de todas estas operaciones del Comando Sur en el Caribe por las fronteras de Venezuela. Mientras que también sabemos y tenemos una información importante de la Corte Penal Internacional, quien también se ha pronunciado ante todas estas graves violaciones y todas estas múltiples represiones que ha cometido Nicolás Maduro en contra de la población venezolana. Se estarían necesitando definitivamente acciones rápidas por parte del país estadounidense. El presidente enterino Juan Guaidó también tiene la orden de poder aplicar un golpe militar que expulse a toda esta gente. El régimen del poder señores definitivamente ya le están quedando pocos tiempos señores. Ya a esta gente se le está acabando el relajo y vamos a ver dónde va a parar todo esto porque sabemos que algo va a estar pasando en el país de Venezuela. Ya la oposición toda se ha unido en una sola voz afirmando que van a estar todos juntos y van a estar uniendo fuerzas para poder así imponer una mayor presión sobre toda esta dictadura. Y piden al país estadounidense que ya es la hora de que impongan acciones contundentes que expulsen, que echen a toda esta gente señores y que el país de Venezuela definitivamente tenga libertad señores. La gente pide libertad a gritos. Así como lo están escuchando señores. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Para proteger todas las costas y todo el territorio de Anzuategui, Sucre, del Tamacuro y Monaga. Una operación especial militar de la misma característica y profundidad de la que hemos hecho en El Apure, en Zulia, en Táchira y en Falcón. Ok, mis amigos, y continuando con más noticias importantes. El presidente estadounidense, Joe Biden, había firmado un decreto que incluye a Venezuela en país de alto riesgo para estadounidenses. El presidente norteamericano quiere traer a casa a los ciudadanos que se encuentran presos en el exterior. Biden afirmó un decreto para traer a casa a todos los estadounidenses secuestrados o detenidos arbitrariamente en el extranjero, que implica mejorar el apoyo a sus familias y autoriza imponer sanciones financieras a aquellos que estén implicados. Se trata, por ejemplo, de que los miembros del gobierno comparan información relevante, incluidos datos de inteligencia, con familias sobre cómo se encuentra su ser querido y los esfuerzos para garantizar la liberación o vuelta, algo que ya podía ser en la actualidad. Además, el decreto autoriza las agencias a imponer sanciones financieras a quienes están involucrados, directamente o indirectamente, en secuestros o en detenciones injustas. El uso de las sanciones no siempre puede ayudar a garantizar la liberación de alguien, por lo que seremos sensatos y estratégicos en el uso, habría dicho el funcionario estadounidense a un medio de comunicación. Pero las familias de quienes están detenidos son los que mejor conocen los casos de sus seres queridos y tenemos la intención de presentarles atención para escuchar así sus temas, sus buenas ideas y sus recomendaciones. Cuando los estadounidenses son detenidos en el extranjero, debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para asegurar su liberación, habría afirmado el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Washington también ha introducido un nuevo indicador llamado D, para los países de alto riesgo, de que los gobiernos detengan a estadounidenses. Y ha comenzado a señalar el dedo acusador contra 6, Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Birmania. Así lo habría dejado claro. En Venezuela, la cual es gobernada por el presidente Nicolás Maduro y actualmente, bajo sanciones, se tiene constancia de 11 estadounidenses detenidos. Caracas acusa a Estados Unidos de querer atentar contra instalaciones básicas y de derrocar a Maduro, a quien Washington no reconoce en el cargo por considerar fraudulenta su reelección en el año 2018. Por el contrario, consideran como presidente encargado de Venezuela es al líder opositor Juan Guaidó. Venezuela detuvo en el 2021 al cubano estadounidense Jorge Alberto Fernández, pero lo liberó en marzo del 2022, luego de una reunión entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en la ciudad de Caracas. Luke Alenzar Derman y Arias Berry, dos estadounidenses acusados por participar en una invasión marítima a Venezuela, fueron condenados en el 2020 y un exmarine, Matthew Heath, fue procesado por terrorismo. Además, hay cinco detenidos de la petrolera Sidgo acusados de corrupción. Un sexto fue liberado en marzo y hace unos días atrás el Departamento de Estado también ha confirmado que Venezuela detuvo a otros tres estadounidenses sin revelar sus identidades. El indicador D se añade a Arca, que ya cubre el riesgo de secuestro y toma de rehenes por parte de actores no estatales. Además, el Departamento de Estado emite regularmente avisos de viajes sobre destinos que conllevan al peligro por consideración de seguridad, sanitarias o de otro tipo. Los sucesivos gobiernos estadounidenses han considerado una prioridad la situación de los prisioneros y rehenes. Pese a las tensiones por la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia respecto a Irán, Washington se resiste a resucitar un acuerdo nuclear calanguidece a no ser que los estadounidenses encarcelados, uno de ellos es la Magda Masi, un empresario condenado por presuntamente intentar derrocar al régimen. La Feroz Guerra Interna por el Poder en el Chavismo detrás del encarcelamiento de alcaldes, diputados y militares. La Operación Mano de Hierro oculta un enfrentamiento en el seno del régimen de Nicolás, con extrañas destituciones que resaltan las diferentes facciones. La Operación Mano de Hierro, que ha significado la detención de diputados, alcaldes y militares que estarían involucrados en el narcotráfico y tráfico de combustible, oculta la guerra fratricida e interna que se ha desatado en la Revolución Bolivariana en la lucha por el poder. En el caso del Estado Trujillo, gobernado en los últimos años por participantes de la intentona gobernista del 4F, significó la detención de un oficial que a su vez fue la excusa para destituir al jefe de la SODI, lo que lleva a que el gobernador prohíba a su tren de gobierno asistir a la transmisión mando del nuevo jefe militar por razones éticas, morales y políticas. Levin Guillermo Herrera Hernández tenía menos de siete meses como jefe de la SODI, zona operativa de defensa integral, NR23 de Trujillo, cuando fue destituido el pasado 4 de febrero y en su cargo nombrado el jefe de Donato Francesco Tenore Damiani, según resolución 041-443. Al día siguiente en la tarde en las puertas de la sede de la SODI, ubicada en la avenida Caracas de la ciudad Valera, el MG José Santiago Moreno, Martínez, jefe de la región defensa integral, Redi, los Andes, presidió la transmisión mando en un acto donde hubo ausencia de las autoridades del gobierno regional. En el país caribeño se ha desatado una guerra interna por el poder, que está detrás del encarcelamiento de alcaldes, diputados y militares. Lo extraño en todo esto es que destituyen al general con la excusa del sudalterno negociando combustible, pero no ocurre con otros jefes de SODI, donde se ha demostrado que subalternos aparecen involucrados en el mismo delito, como ha sucedido en Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar. Trujillo es un importante refugio de comandantes de la guerrilla colombiana, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia afirmó el proceso de paz, hombres que buscan un lugar para establecer y desaparecer de la escena pública. Encontraron en el estado andino el sitio discreto y hermoso, donde adquirieron propiedades, algunas en zonas de montaña y las que acondicionaron con instalaciones que les permite el acceso al agua potable, electricidad e internet. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Es un honor en nombre de mi país poder ser parte del Summit for Democracy, un espacio fundamental para defender la democracia, un deber y a la vez una preocupación de todos los que estamos aquí reunidos. La verdad es que el presidente Biden, por la invitación y sobre todo por el reconocimiento de la lucha de mi país, Venezuela, desde donde seguimos resistiendo por la libertad, enfrentando una de las lectoras más terribles de la historia que ha causado la segunda crisis migratoria más grande del mundo. Juan Guaidó consideró fundamental el esfuerzo del gobierno de Colombia para ayudar a los migrantes venezolanos. Colombia conoce de cerca las consecuencias de la dictadura de Nicolás. Sostuvo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien también afirmó este domingo que el esfuerzo del gobierno colombiano ha sido fundamental para ayudar a los millones de migrantes venezolanos. Colombia conoce también de cerca las consecuencias de la dictadura de Nicolás, migración, emergencia y amparo a grupos irregulares armados. Frente a eso, el esfuerzo del gobierno del presidente Iván Duque ha sido fundamental en la ayuda a nuestros migrantes y la denuncia al régimen. Habría añadido el presidente interino de Venezuela en su cuenta de Twitter. La defensa y fortalecimiento es la única garantía para evitar el auge de regímenes autoritarios que atenten contra la vida de la gente con las peores fines. Los retornados venezolanos saben que las normas generales consisten en que deben someterse a una cuarentena cuando regresan a Venezuela. Lo que no saben es que esa cuarentena consiste en una virtual detención, yo llamaría detención arbitraria, a la que han sometido a 130.000, 140.000 personas. Dicciones insalubres, donde no hay medidas higiénicas básicas, muchas veces con total hacinamiento, donde hay brote de coronavirus, aunque parezca sorprendente, y realmente sufren un trato perfectamente que se puede calificar como inhumano, como cruel. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo, como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones, den like, dejen sus comentarios de todo lo que piensan de la información. Señores, gracias por su gran sintonía y chao.